Tic tac, tic tac, cruce tic tac Cuento los segundos que faltan para verte Tic tac, tic tac, cruce tic tac Y es mi corazón que se mueve por tenerte a vos Por tenerte a vos Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Sos mi son que cada mañana desde la ventana brilla para mí Y es tu amor muy dulce y diferente Crece de repente y siempre dice que sí Escucha tic tac, tic tac, cruce tic tac Cuento los segundos que faltan para verte Tic tac, tic tac, cruce tic tac Y es mi corazón que se mueve por tenerte a vos Por tenerte a vos Si tuviera que esperar yo sé que no me va a importar Si escucho el tic tac, tic tac, tic tac, dulce tic tac Y escucho el tic tac, cuento los segundos que faltan para verte Tic tac, tic tac, cruce tic tac Y es mi corazón que se mueve por tenerte Tic tac, tic tac, dulce tic tac Cuento los segundos que faltan para verte Tic tac, tic tac, dulce tic tac Y es mi corazón que se mueve por tenerte a vos Por tenerte a vos Tic tac, 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 tic tac Tic tac, 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 t